¡Alegría! 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 En la casa de Dios ¡Alegría! ¡Alegría! ¡La doncella se alegrará! ¡EL anciano también dansará! En su bio orchombra pasó en la casa de Dios La tristeza y el canto digno Hay alegría, alegría, alegría Hay alegría en la casa de Dios Hay alegría, alegría, alegría Se regocija de... Bendiciones a todos Este es el tutorial Alegría o Hay Alegría de Billy Bonster Y está en La menor Por favor suscríbete a mi canal Comente, ponme un like Espero les sea de bendición Y el canto comienza más o menos así A ver si lo podemos hacer El ritmo que lleva Y va más o menos, la derecha va así Do, sol y la Do, sol y la Ok Y después de varias vueltas Como cinco vueltas se va a Re Y ya está estas vueltas Entonces prácticamente sería así Cuando lo comienzo Vamos a Re Y con las dos manos Aquí sería prácticamente A ver si lo podemos hacer Si no lo pudiéramos hacer Para ir apoyando Ahora si podemos hacerlo sería así Ok Ok sería Ok sería la dos manos Prácticamente esta es la introducción Y eso es la Cuando se va cantando Y cuando se va cantando y alegría Va haciendo esto Ahí sería Lo podemos hacer más despacio Y nos vamos a Re Y comienza el canto Y seguimos haciendo el mismo ritmo Y ahí hay una parte Donde dice la doncella Como las trofas Y va cantando Solo vamos a hacer eso Dos veces La doncella Fa Sol Y la Y lo sigo Con la Con do extendido Lo podemos hacer el suspendido Subirá Re Sol Do Fa Re Menor Y luego solo Solo sube este El bajo así Y sube Y comienza otra vez a cantar Alegría Alegría Prácticamente Esos serían los acordes La danza 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 Subirá Con gran voz La danza 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 y hace tres veces uno dos para subirlo de la no subimos así pero ocupamos un puente y es y cae sol mayor la mayor y si menor dos veces y de ahí comenzamos otra vez a hacer el ritmo pero lo vamos a hacer ya en si que sería re la y si y no vamos a mi y luego y le voy a leer alegría 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 hay alegría hay alegría hay alegría y entrenamos si mayor, no es entrenar menor entrenamos mayor, vamos a entrenar con 9 y prácticamente ese sería todo el canto voy a ver si le puedo poner un pedacito parado voy a ver si tú Adiós Decidimos lo mismo. La alegría, alegría, se reducirá en su amor, la doncea se alegrará, y el anciano también danzará, subirán tocados a la casa de mí, la doncea se alegría, y la doncea se alegría. La alegría, 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 hay alegría en la casa de Dios. La alegría, 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 se reducirá en su amor, la doncea se alegría, y la doncea se alegría. La alegría, 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 alegría. Ahí disculpe que se me fue el sonido porque entró un correo, pero esa es toda la canción. Practiquenlo mucho, bendiciones.